El 18 de abril del 2016, el esposo de Albina Sánchez III sacudió a la policía para denunciar que ella lo había abandonado. Sin embargo, dos años después, comunarios descubrieron que la mujer jamás había salido del terreno donde habitaba con su familia. Sus restos fueron encontrados descuartizados en un pozo de agua de 15 metros de profundidad. En el pozo estaban haciendo mantenimiento, limpiando, acusé de que se han encontrado restos humanos, algunas prendas de vestir. Y se conocieron la pollera, los encajes del vestido, de la blusa blanca que tenía. Y se pudo establecer que con probabilidad se trataba de esta señora. Realizada la autopsia médico-legal, el forense ha determinado como causa de la muerte. Trauma cerrado abdominal, fractura múltiple de torácico y shock hipovolémico por hemorragia interna. Su pareja, José Carlos Sánchez Olivera, de 41 años, quien se encontraba en Bulo Bulo junto a sus cinco hijos, fue detenido. En lo que va del año, solo el Slim de Cercado registra tres feminicidios y más de 2.500 denuncias por violencia hacia la mujer. Lamentablemente, hasta la fecha, tenemos registrados tres casos de feminicidios en Cochabamba, las cuales también hemos dado atención oportuna y se han hecho las denuncias respectivas. Hasta junio, como Slim, tenemos más de 2.700 casos registrados por violencia, ya sea económica, física o psicológica, de los cuales también nosotros vemos con mucha preocupación, ya que los mismos derivan en temas también de intentos de feminicidio, como ha ocurrido en la anterior semana, el día jueves, donde una mujer ha sido víctima de intentos de feminicidio. A la fecha, la FELCB informó que se reportaron nueve intentos de feminicidio en el departamento y más de 13 casos de feminicidios, igualando a la gestión 2017.